¡Suscríbete al canal! Llegó a... Vale, el barco. Es decir, no podemos estar tan lejos. Ya los tenemos. Los han encontrado, Ratchet. ¿Cómo se conduce esto? Pregunta malemente. ¡Más despacio, por favor! Creo que no me escuchan. ¡Y las dimensiones se debilitan considerablemente! ¡Cómo de malo es! Bueno, ciertamente no es bueno. Genial. ¿Dónde estamos? Soy yo o esto es... ¡Nos han aburrido! ¡Sal de mi barco! ¡Criaturas carosas! ¡No! ¡Nos han aburrido! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.